Una alegría inmensa se llenó en México. Cientos participaron en la primera edición del Rosario de Hombres en Ciudad de México, proclamando a viva voz, viva Cristo Rey, el 25 de junio, el Día del Inmaculado Corazón de María. Los cientos de asistentes participaron de la Santa Misa en la Catedral Metropolitana de México, para luego salir en procesión hacia el atrio de la Iglesia de Santo Domingo en el centro de la capital mexicana. En declaraciones a Ciprensa, el coordinador del evento Leonardo Brown dijo que fue una experiencia única y yo diría histórica. El contingente salió entonando cánticos a Cristo Rey y a la Santísima Virgen para terminar en el rezo dentro de la plaza de Santo Domingo, todos dirigidos a la imagen de la Virgen y al Patrono San José, señaló. Acudieron cerca de 700 u 800 hombres para el rezo del Santo Rosario y de la Coronilla de la Divina Misericordia, añadió. Para Brown, la experiencia más emocionante fue que mucha gente se haya incorporado a la procesión de forma espontánea, así como presenciar a tantos hombres de rodillas frente a la Virgen de Guadalupe. Además destacó que se pudo ver a no pocos que se estremecieron con el canto a Cristo Rey hasta llegar a las lágrimas. Entre los testimonios de esta tarde se encuentra el de un hombre que se confesó después de 13 años de estar alejado del sacramento de la reconciliación. Como dicen, fue un momento histórico para México, ahora cientos de hombres rezan el Santo Rosario, más de 700 u 800 hombres, entregando la Patria de México a Nuestra Señora de Guadalupe y a nuestro querido Rey de Reyes. Y como ellos gritaron, ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Jesús Nazareno, que nos traiga la paz, que tanto la necesitamos! Mi corazón en amarte eternamente se ocupe, y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva el Soberano Rey del Universo! ¡Alabado sea Jesucristo! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!